hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar un nuevo negocio un negocio donde vamos a poder ganar rublos gratis una plataforma llamada te hacer fast que es un negocio que funciona a través de nuestro navegador utilizamos nuestro navegador viendo anuncios banners y de forma automática y si casi sin hacer nada vamos a ir sumando rublos y rublos a nuestra cuenta te hacer fast es un negocio que se parece y funciona más o menos parecido a x te hacer otro de los que tenemos aquí incluidos recomendando en llena tus bolsillos para ganar rublos te hacer fast tiene una enorme cantidad de anuncios diarios que automáticamente saltarán como banners o ventanas que no se nos abrirá en nuestro en nuestro nuestro navegador y durante unos segundos dependerán algunas son con un tiempo más largo otro más corto o sin tiempo simplemente se abren van a sumarnos rublos a nuestra cuenta de hacer fast es un negocio que le doy una valoración de 5 de 5 la página lleva desde el año 2018 en línea tiene ya tres años en línea acepta a todos los países el mínimo de pago es muy bajo un rublo el cual vais a poder alcanzar de manera más rápida porque la cantidad de anuncios que tiene es importante tiene cinco niveles de referidos y ganamos un 10% por tareas en el nivel 1 y 5% en recargas es decir si ellos invierten o hacen un depósito dentro de te hacer fast y de los niveles 2 al 5 10% de lo que generen por tareas 5 niveles que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo de invitar a gente y usuarios a este negocio y las ramas de los niveles 1 2 3 4 y 5 se van expandiendo los las ganancias que vamos a tener van a ser más grandes los pagos son a través de payer un monedero que os recomiendo muchísimo que se procesan los pagos instantáneamente con rublos instantáneamente vas a retirar y ya al momento que entras a tu cuenta de página ya tienes el saldo disponible y como otras características tiene una extensión de navegador con la que funcionamos que es necesario para trabajar en esta página aquí tenemos necesidad la extensión para chrome de hacer fast nos tenemos aquí a la página está en ruso pues le damos al botón derecho del ratón traducir al español y nosotros tenemos que dentro de la página sólo tenemos una sección para ganar dinero que es tareas generalmente son vídeos si le damos aquí a tareas nos dice que tenemos vídeos de 15 segundos 0,02 rublos 15 lo mismo y aquí 20 segundos 0,026 dependiendo de la duración del anuncio aquí nos van a pagar incluso 0,05 o incluso más dependiendo de lo dicho que o incluso 0 20 0 30 he llegado a recibir alguna vez en esta sección cómo funciona pues nosotros pinchamos sobre el vídeo y se nos abre aquí si queréis dais arriba botón derecho silenciar pestaña y no se escucha el vídeo importante tenemos que estar en la página en la misma pestaña sino en aumento que no salimos de la pestaña del vídeo se pausa y no no genera el tiempo aquí arriba han pasado los segundos y tenemos que encontrar este dibujo aquí una vez que pulsamos en este le damos a confirmar y se ha ganado ese cantidad deciros que nosotros tenéis aquí un tiempo disponible de unos 12 minutos para hacer la tarea si no desaparece y la deje de tener disponible nos iríamos aquí otra vez y lo mismo haríamos el siguiente esto es un apartado que hacemos desde la propia página pero el resto funciona desde el nuestro propio navegador sin estar presentes en la página es decir nos salta un banner o aquí en la esquina de la derecha o nos aparece una ventana que dice quieres abrir este este anuncio nos dice la duración del anuncio y la cantidad que nos pagan le damos a aceptar se nos abre y nosotros ya podemos irnos a seguir navegando haciendo otras haciendo otras tareas y eso te va contando en el momento que llegue a cero podemos cerrar la pestaña y el dinero se sumaría lo primero que hay que hacer una vez que entramos en ti a ser paso una vez explicado cómo funciona es dar a instalar extensión en instalar extensión tenemos firefox chrome y yandex básicamente firefox o chrome la recomiendo simplemente aquí os dan las instrucciones de cómo instalarlo pero es tan sencillo como ir a la página de instalación descargárselo y se instala y automáticamente nos aparece aquí simplemente hay que enlazar con nuestra cuenta de que es x perdón de hacer fast y automáticamente ya lo tendríamos disponible las ganancias las damos aquí a retirar y tenemos payer y otras procesadores que desconozco recomiendo payer es más sencillo paga desde un rublo en adelante y no paga decimales es decir si tenemos yo tengo justamente 35 pero si tuviese 35 con 20 pagaría 35 con lo cual lo único que tendríamos que hacer es dirigirnos a nuestra cuenta en ajustes detalles del pago y aquí está traducido vamos a volver a poner el sitio original para saber dónde está payer aquí y payer aquí aquí añadimos nuestro nuestro usuario de payer nuestra cuenta de payer y le damos a guardar una vez hecho esto se guarda nuestro dirección de payer y nosotros cuando nos vayamos a retirar vamos a volver a traducirlo al español para que lo podéis entender un poco mejor y una vez que nos venimos aquí veis me ha subido a 3 como de dos porque se ha abierto una publicidad y automáticamente me han recargado esa esa cantidad veis sin hacer nada en este momento ese ratito se me ha visto un anuncio se me ha visto he visto se ha completado y se me ha agregado el saldo y como veis no he hecho nada simplemente estaba navegando normal no he hecho nada especial ni una tarea extra pues aquí retiramos desde esta sección retiramos y aquí en la sección de referencias tenéis el link de referido que nosotros podríamos copiar para publicitarlo en nuestras páginas web si hacemos vídeos en foros en chats en telegram por ejemplo o whatsapp podemos hacer grupos donde promocionar este tipo de negocios si nos vamos aquí donde está el link que sería simplemente el link pero voy a pegar y las personas que se registren con este link tú vas a recibir las ganancias que generen y de aquí en materias promocionales tenemos banners banners que en este caso os recomiendo para usuarios para atraer usuarios nosotros dependiendo del tamaño pues tenemos aquí diferentes banners podemos pinchar sobre ellos y el que más nos guste o pues tenemos incluso varios formatos de un mismo tamaño de banner con lo cual es bastante sencillo de copiar sería copiar esto de aquí o botón derecho guardar imagen y luego le enlazamos el link de referencia que tendríamos en este apartado de aquí y bueno esto es de hacer fast una página para ganar rublos de forma automática que funciona muy bien es sencillísima tiene una cantidad de tareas enorme y que nos ayuda a conseguir rublos en automático con pagos instantáneos a través de payer espero que este vídeo os haya servido y ayudado para conocer un nuevo negocio donde generar ingresos de forma gratuita os recuerdo que en llena tus bolsillos puntocom tengo información como esta nuevas negocios que vamos incorporando recomendaciones pruebas de pago tutoriales guías además tenemos un buscador gratis para ganar dinero en internet buscador para negocios en tu país aquí lo tenéis negocios para tu país donde puedes pinchar buscan la bandera de tu país y una vez que pinchas la bandera de tu país si tú vives por ejemplo en perú le das a perú y aquí tienes una enorme cantidad de páginas donde ganar dinero gratis válidas disponibles para tu país y sin restricciones así que desde aquí me despido espero que os haya ayudado y servido este vídeo nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como éste no olvidar no olvidaros de suscribiros si gusta el contenido y darle la campana para estar notificados cuando youtube les envié publicamos un vídeo nos vamos viendo más vídeos como éste adiós